Interrumpir porque vamos a volver a la Araucanía, el Tribunal Oral en lo penal de Temuco está dando a conocer el veredicto del juicio en contra del líder de la coordinadora Arauco Mayeco, Héctor Yaitul, quien enfrenta cargos por la ley de seguridad del Estado, usurpación y robo de madera, delitos por lo que la Fiscalía está pidiendo 25 años de cárcel. Justo nos fuimos a un receso. Ya, lo que pasa es que se está desarrollando esta audiencia, teníamos ahí la intención de poder mirar lo que estaba pasando, estaba hablando Héctor Yaitul, de hecho, que me imagino puede haber estado ahí identificándose o haciendo algún tipo de alocución, pero justo nos fuimos a un receso a esta hora en una audiencia donde se va a leer el veredicto. Vamos a saber si es declarado inocente o culpable por parte de la justicia. Luego, si es que eventualmente es declarado culpable, en otra instancia debiésemos conocer la sentencia. Pero hay mucha expectación, Davor, por esta noticia, porque además Héctor Yaitul se ha convertido en una especie de símbolo, ¿no? En un símbolo también de lo que ha significado... Que desafió a la autoridad, además, en su minuto. Totalmente, él dice... Sí, desafió a la autoridad del gobierno del presidente Boric, de Carolina Tová como ministra del Interior, con diversas arremetidas, con entrevistas reiteradas donde decía que le iba a hacer un combate frontal al Estado. Y además, como hoy día parece, de acuerdo a los cargos que ha levantado el Ministerio Público, como responsables de muchos de los atentados que se produjeron principalmente en los años 2020, 2021, con quemas de predios, de cabañas, con robos asociados al tráfico y venta ilegal de madera, son parte de los delitos que de a poco fue indagando la Fiscalía y que permitieron finalmente armar una teoría del caso que se ventiló en la justicia. Hoy día estamos llegando a la parte final y vamos a ver en el fondo cómo la justicia del país ponderó los antecedentes que el Ministerio Público entregó para indicar que Héctor Yaitul es presumiblemente culpable de estos delitos. Bien, vamos con Ricardo Campos. Vamos a conocer junto a ti, Ricardo, porque ¿hay receso a esta hora o sigue la audiencia? A ver si tú nos explicas. Ha iniciado la audiencia, estamos en vivo, está hablando Héctor Yaitul en este minuto, se le ha dado la palabra. Yo creo que hoy día se marca un hito para la causa mapuche y que tiene que ver con el desarrollo del movimiento que hemos venido sosteniendo los mapuches en esta parte del cono sur y que a nuestro juicio nos debe enorgullecer porque se trata de la continuidad de la lucha de un pueblo original. Yo entiendo que una resolución acá tiene que tener un basamento más allá de solicitar que se tome en consideración para una eventual condena o no una prueba, que esta tiene, nuestro juicio tiene que ser una prueba concreta, objetiva y fundamentada en relación si existen los nexos o no, por lo menos por los ilícitos que se me imputaron y en relación a eso yo solicito la absolución y la justicia en este proceso judicial. Acá hay varias situaciones si nos ponemos a observar el proceso. En primer lugar, cuando declaré al inicio, dije que este era un problema entre un pueblo y el Estado chileno, entre el pueblo mapuche y el Estado chileno y que había un choque de cultura. Parece que esa es la frase que marcó este proceso a tal punto que en la clausura, en los alegatos la Fiscalía recogió el guante y se refirió a este choque de cultura. Lo venimos a sostener con nuestra defensa y personalmente acá ha habido un choque de cultura. Que se lleva a una resolución de tipo judicial nosotros hemos hablado de la criminalización de la causa mapuche. Claro, el emplazamiento es si se va a contribuir con responsabilidad a buscar una suerte de solución a un conflicto histórico o este va a permanecer en el tiempo. Y tiene que ver con un choque de cultura. Tiene que ver con esta imposibilidad de entendimiento entre lo que es hoy día la causa mapuche porque se trata de un pueblo en movimiento por sus derechos fundamentales y el Estado chileno. La institucionalidad toda. Y seguramente este será una condena en donde yo reciba toda la fuerza de un Estado por este mismo choque de cultura de que no nos podemos entender y que va a existir un conflicto permanentemente. También nos referíamos todo el tiempo y en eso hice una defensa de la cual agradezco mi representación. en donde se desarmó toda la prueba toda la argumentación y llegamos a la convicción de que para condenar a alguien no es suficiente la subjetividad de la Fiscalía. Yo por lo menos en lo que observé todo el tiempo una condena a mi juicio no debe ser sobre la base de la subjetividad tiene que ser con prueba concreta y objetiva. No tiene que ser sobre la base de suposiciones o de especulación o de una prueba insuficiente que lleve hasta el tribunal a establecer una duda razonable como dice la jurisprudencia. Incluso cuando se habla de la alteración al orden yo estando preso sigue existiendo el conflicto mapuche. Si me condenan va a seguir existiendo el conflicto mapuche porque es un problema objetivo de condiciones objetivas. No se puede descansar en la vocería un conflicto de esta envergadura. Nosotros argumentamos que existe persecución política más allá del choque de cultura hay un ámbito de la persecución política. Pero observamos acá y todos los que pudieron registrar los alegatos de clausura incluso en la réplica que este sí es un conflicto de persecución o sea este sí fue un juicio de persecución política. el mismo señor fiscal argumentó que el Estado chileno que la gobernanza tenía una situación privilegiada en respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios lo cual es absolutamente falso si no no existiría este conflicto. no voy a argumentar tan fuerte el hecho de que el pueblo nació en Mapuche y son los pueblos más mal machatados en América Latina y así está rejecutado a nivel internacional ni siquiera hay reconocimiento constitucional de qué privilegio nos están hablando. por eso la negación de derechos fundamentales ha generado las bases materiales subjetivas ideológicas y culturales de un conflicto histórico porque aquí no se trata solamente de que nosotros nos vamos y estemos reclamando por la pobreza que vivimos desde los tiempos de la ocupación de la Araucanía o de la pacificación de la Araucanía hacia el año 1883 hasta los días de hoy prácticamente no ha cambiado nada es el despojo del territorio ancestral a un pueblo originario Chile se ha creado sobre la base del despojo de un pueblo originario y en ese sentido la pregunta es ¿ha avanzado a algo el respeto a este pueblo originario? ¿el respeto a sus derechos fundamentales de territorio y autodeterminación? absolutamente nada ni siquiera en el ámbito jurídico en el ordenamiento jurídico político institucional ahí están las reclamaciones de tierra ahí están las reclamaciones del derecho a ejercer la cultura cuando le toca la oportunidad al creyente del ministerio del interior que entiendo que es la defensa de la gobernanza actual pensé en escuchar una defensa cerrada de jurisprudencia en relación a la abogacía que le corresponde pero vino a ser una defensa de la gobernanza neoliberal es más vino a ser la defensa de un programa de gobierno que también abraza la gobernanza neoliberal el modelo de desarrollo neoliberal es nefasto para el pueblo mapuche y cuando nos habló de forestación vuelve a ver el choque de cultura su forestación en ese ámbito es deforestación es deforestación para el mundo mapuche para todos los que entienden lo que significa el equilibrio ecológico no existen los bosques nativos lo que existe son pinos y eucaliptos al servicio del gran capital esta parte del cono sur que era una de las zonas más ricas en biodiversidad en el mundo hoy día está convertida en la segunda zona en la segunda región más desértica de Chile en 50 años más que es lo que van a tener mapuche y no mapuche suelos desertificados suelos ácidos muertos y un gobierno actual sigue defendiendo el modelo de desarrollo forestal frente a las reclamaciones del pueblo nación mapuche eso es choque de cultura porque no están atacando la esencia del pueblo mapuche el pueblo mapuche está en relación a un equilibrio con la naturaleza con la tierra por eso la reclamación de la tierra no se va a detener y eso lo debieran entender desde la gobernanza neoliberal y entiendo que un abogado creyente no debiera hacer defensa y restricta porque eso también es ideológico y político es otra instancia tal vez no hubiera dicho que participáramos en esta suerte de comisión de paz y entendimiento que es otro gran proof de los gobiernos de hacer diagnóstico de investigar de cooptar y seguramente ahí va a quedar el informe al final de este gobierno para que lo revisen o lo boten a la basura futuro gobierno y no va a haber una solución por la vía política siempre nos dice que tenemos que participar en la vía política en los mecanismos que ofrece la institucionalidad pero observamos que esto es burla esa es la respuesta si hay un emplazamiento en el orden ideológico y político de parte del representante de este gobierno de los creyentes no me voy a referir a la defensa que hacen de la ultraderecha abogados del APRA no me voy a referir a ellos solamente el abogado de Bosque Cautín cuando acá también en lo en lo que son las réplicas también se involucró en lo que es la persecución ideológica y política a la causa Mapuche cuando nos viene a decir que solo existe Cholchol porque se fundó Cholchol o que no o que se fundó no es imperial y las comunidades Mapuche que existen en torno a esta parte cientos y miles de comunidades Mapuche no deben ser observadas vistas porque desde el año 1883 cuando se ocupa definitivamente a sangre y fuego el Gualmapu hasta los días de hoy existen comunidades Mapuche y la realidad es la misma comunidades empobrecidas carentes de tierras con el clamor de reivindicar su territorio ahora la confrontación es contra las forestales convivimos en una confrontación de antagonismo y ahí la mirada es la tierra para los poderosos o la tierra para los Mapuches los dueños de la tierra esa es la mirada esa es la confrontación pero ya no nos vengan a decir ni siquiera en el estrado que es más legítimo hagan una defensa que tenga que ver con la prueba de su argumento con los nexos pero no nos vengan a decir que el Estado no ha resuelto el problema de nuestros derechos fundamentales ese es otro ámbito de la institucionalidad nosotros entendemos de hecho lo hemos dicho toda la institucionalidad es opresora porque se trata de un Estado en su naturaleza más profunda colonialista racista discriminadora esa defensa no la debe hacer un abogado de una forestal y menos de una forestal que tiene dueños de origen alemán colonos prácticamente nazis en el trato con los Mapuches nosotros no somos tontos los Mapuches sabemos perfectamente las contradicciones que tenemos con una forestal así en su momento también habló del estero que existía en esta suerte de confrontación por los territorios la pregunta es si sabe si ese estero tiene agua hoy día nosotros que recorremos el Guamapo y sabemos donde estamos le podemos decir que ese estero está seco como la mayoría de los afluentes de agua donde plantan las forestales incluso plantan en los menocos plantan en los mallines y nos están dejando sin agua donde mataron a Toño Machal tienen que ser repartidas de agua a las comunidades en camiones aljibes ese es el efecto ecológico así que no nos vengan a hablar a nosotros de que este modelo de desarrollo ahí escuchábamos los descargos de Héctor Yaitú las puertas de conocerse ya el veredicto final de la justicia en torno a una serie de delitos por los cuales se le está imputando él lo ha dicho esta mañana ha pedido la absolución de la justicia ha hablado también de persecución política y de un choque cultural entre el Estado y las comunidades mapuches vamos a ver como son ponderadas también esas palabras por la comunidad porque la justicia ya tiene el veredicto en sus manos y lo va a leer en los próximos minutos bien vamos a avanzar a otro tema hoy comenzó